Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, tofu braseado. Ingredientes. Un paquete de tofu fresco. Salsa de soja. Rodajas de jengibre fresco. Jugo concentrado de manzana. Aceite de oliva. 1 tira de alga kombu. Sal marina. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.